Hola a todos pues nada la idea de crear este canal fue precisamente pensando ahorita por los momentos tan críticos en los que estamos pasando quise como aportar un poquito mis conocimientos en cocina para llevarles a ustedes un plato diferente todos los días suscríbete a mi canal y todos los días estaré subiendo una receta diferente un menú variado que para que pueda disfrutar en familia a muy bajo costo yo sé que muchas veces nos levantamos no sabemos qué preparar que no tengo ideas entonces aquí todos los días te voy a dar una idea de que lo que puedes preparar para tu almuerzo con los ingredientes muy básicos muy sencillos y al alcance de todos entonces para el día de hoy te tengo que voy a preparar un pollo santiago con vegetales y lo puedes acompañar con un puri de papa o un arroz blanco como quieras entonces vamos al paso a paso los ingredientes que tengo para preparar este pollo con con vegetales entonces aquí está la pechuga ya previamente la tengo sin piel he quitado toda la grasa es un filético pues más o menos pequeño cebolla blanca también zanahoria dos pimientos rojos y te voy a mostrar también una forma fácil de preparar la papa en puré sin que tengas que parar pelarla antes también tengo zucchini y la cebolla pues obviamente en rodajitas que vamos a poner el sartén y después cortamos el pimentón en bastoncitos o julianitas como quieras decirlo luego la pechuga la cortamos también en julianas miren así más o menos de este tamaño debe quedar y agregas a la cebolla cuando la cebolla esté transparente le agregas el pollo y tapas y dejas por ahí cinco minutos mientras se cocina y ahora mientras se cocina el pollo te voy a enseñar una forma muy fácil de preparar el puré de papas sin pelar las papas antes sino que las pelas después entonces mira y más o menos te toma 20 minutos simplemente lava las papas muy bien las pones con piel en una olla con sal y la dejas aproximadamente 20 minutos y ya después ya una vez esté la cebolla transparente y el pollo también ya se haya cocido por ahí unos cinco minutos agregamos la zanahoria que es la más dura tapamos dejamos cinco minutos bueno ya pasaron los cinco minutos entonces vamos a agregar el el zucchini que es lo último porque tú sabes que el zucchini es muy blandito agregamos el zucchini por último colocamos condimentos aquí tengo 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 jengibre tengo un poquito de cúrcuma tengo también sal pimienta lo que le quieres poner también si quieres ponerle paprika en polvo también está bien lo tapamos otros cinco minutos y mientras está esto vamos al puré de papas entonces el puré de papas ya te dije como era una forma muy fácil ya cuando las papas estén cocinadas completamente más o menos unos 20 minutos la sacamos mucho cuidado que no te vas a quemar las dejas enfriar más o menos unos 10 minutos o sea la idea es que no estén completamente frías pero tampoco calientes porque si obviamente no puede estar muy caliente no muy fría porque si está muy caliente pues te vas a quemar las manos pero si está muy fría se te va a pegar la piel y no la vas a poder pelar muy bien pero la idea es que la puedes manipular entonces ya cuando hagas eso saca las papas las pelamos así muy muy finamente le quitas la piel es como es de fácil después de esto ya las pones en un recipiente donde las puedes aplastar las aplastas muy bien y le puedes agregar mayonesa si quieres lo que sea tu gusto para darle cremosidad le puedes agregar mayonesa queso crema y tinte leche si quieres también la idea es que te dé mucha cremosidad pero si de pronto no quieres ponerle nada la puedes dejar así también te queda un poco seca pero pues está bien no hay problema y listo ya entonces la idea es que te quede muy cremoso por último le pones un poquito de salsa a la que tengas a la mano salsa de soya salsa para carnes cualquier salsa que sea oscurita para que le dé como un sabor más rico a los vegetales bueno aquí mira ya te muestro cómo quedaron miras esos colores tan bonitos mira hasta el pimentón zucchini la zanahoria entonces mira para mostrarte más o menos cómo quedan bueno mira este es el resultado del plato ya ha terminado mira aquí con los que están los vegetales les puse un poquito de jajolí encima al puré de papa le puse un poquito de pimentón cinco cuadritos este es el resultado mira el otro pues este le puse arroz que como te dije antes si no tienes puré o quieres mejor hacer un arroz blanco lo puedes preparar sin ningún problema entonces este en vez de puedes emplazar la papa en puré por un arroz blanco que te da algo muy rico muy nutritivo entonces estos son los dos platos espero que te hayan gustado la verdad quiero que los disfrutes en familia prepáralos son muy fáciles creo que te demoras 40 minutos o menos preparándolos sobra decirte que si te gustó de ahí para arriba y nos vemos mañana con un nuevo plato o algo diferente entonces no me falles chao chau 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 chau